¡Hali! Hoy estamos en un nuevo videito de House Flipper y bueno, 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 hay un nuevo DLC que se llama Pets y ya lo tengo, entonces dice, echa un vistazo a las novedades del Pets DLC hay animales, hay escaleras, hay casas nuevas y dice que muchas más cosas yo no tengo ganas de verlo pero me enoja porque siempre que empezamos una casa nueva sacan un nuevo DLC y es como de, ay Dios mío, espérame por favor primero quiero ver qué tanto hay, por ejemplo, de escaleras, vean, escaleras para ático escaleras de corral doble, yo puedo poner las escaleras como yo quiera, no te creo a ver, y aquí en mascotas, tenemos peces puerta de corral de madera, comederos para los peces, juguetes, maquilleras de conejos cama para conejo, cuencos para conejos, oye, todo para conejos, oye ay, aquí está lo de perros, bañera para perros grandes, no te lo puedo creer plaza de juegos colgantes, pequeña para gato, esta Jaya necesita una de esas, la necesita uy, mira esto, qué cosa tan hermosa, o sea, obviamente cambiándole el color para que lo vean bien no se los puedo creer, jardín para gatos, no, nos agregaron un montón de cosas pero un montonazo, y muebles como tal agregaron sí, esto no estaba, esto, uy, qué bonita está esa mesa cómodas estantes de, estos se conocen como guacales ve estas estanterías, no te lo puedo, ve este señor colgante no puede ser, yo vi uno así en Adopt Me más cosas para la cocina no puede ser, nos han agregado un montón de cosas no, para el baño, mesa, sillas, de todo cama colgante, Dios mío cama matrimonial, esta me gusta bastante no te lo puedo de creer hay un montonal de cosas, estoy muy emocionada eso ya, no, esto tampoco no estaba refrigeradores, bendito sea el señor más estufas, esto sí que ya estaba Dios mío, y creo que tenemos nuevas misiones completas de encargo mapa de encargos aquí, no te puedo de creer que es todo esto se parece al mapa de los Sims exactamente del DLC de mascotas al parquecito, me encanta a ver qué dice huésped de gorra Alice Finbar siempre ha querido ver el mundo después de graduarse decidió hacer realidad su sueño de graduarse, perdón tres años más tarde en un camino solitario se encontró con un conejo enfermo y hambriento ay, pobre tonejito después de un tiempo se convirtió en un compañero fiel en su viaje recientemente Alice ha comprado su primera casa quiere mudarse con el conejo Jesper lo antes posible para echar raíces será una aventura para ellos vamos a aceptarla he nadado en los océanos escalado del Kilimanjaro y conducido a un trineo tirado por perros pero renovar casas no es lo mío sí, ya tranquila he oído que puedes hacer maravillas que mi casa sea una de ellas tú tranquila, déjame el trabajo ahora está en peor estado que Machu Picchu ay, se supone que debe ser algo más que una base un lugar donde puedo trabajar y disfrutar de la vida lo va a hacer, tú tranquila hospitalario y acogedor un verdadero hogar para mí y para mi conejo ay, quiero que él sea feliz aquí también es hora de cambiar el rumbo de mi vida tú y Jesper van a ser felices se los prometo que por cierto, pues ya que está el DLC que les parece si hacemos un día el DLC y otro día el castillo para no dejarlo tan abandonado eh, solo espero no encontrarme cosas hace bastante no me encuentro al topo uy, una mariposa uy, una mariposa qué bonito y no la puedo agarrar, no, ¿verdad? ay, qué bonito se ve todo esto no te puedo de creer bueno, todo esto ya está viejito un montón de basura ¿eso eran plumas? sí eran plumas, ¿verdad? ¿qué es esto? una poposita o sea no me encontraré yo animales aquí o sí a ver, es cuando yo me encuentre un zorrillo y lloro esa tele me puede servir esa no la voy a vender no, 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 no pero ¿qué ha pasado aquí? sí que se metió un perrito no te puedo creer ¿para dónde se fue? para arriba, para arriba, para arriba eh, ¿dónde está? ¿está aquí? ay, no perrito ¿le estoy llamando? ¿en serio? ¿hay un perro en mi casa? no puedo quedármelo por culpa de Jesper ay, los puedes presentar pueden convivir bien tal vez a mi buen amigo se le ocurra algo dile que contacte contigo ay, yo lo cuido tiene acullos no te puedo de creer hola, soy Morgan parece que este cachorro necesita un hogar sí, yo me lo quedo ¿quieres adoptarlo? sí, yo eh, devuelveselo a Morgan vamos a adoptar aquí estupendo seguro que se hacen amigos de inmediato no te creo no te creo puedes encontrar más consejos para compañeros en el refugio de animales de Morgan que tengas un buen día no te lo puedo de creer ay, tiene un sombrerito ay mi amor está tan precioso ¿qué puedo hacer? acariciar vamos a darle mucho amorcito ven qué cosa tan linda justo me sale el guardando no te lo puedo de creer supongo que aquí arriba va a ser la guarida del conejo claro que sí quítate tú y tú y se mumió y se le petó ay, Dios mío es que ya sabía yo que iba a haber un perrito no dime que los puedo adoptar a todos por favor yo lo necesito con todo mi cocoro no puede ser escribe sus huequitas todo chiquito todo bonito ay no es que yo amo a los animales me encanta esto sirve si sirve ok no puedo la sparsie no te lo puedo de creer y ahora ¿cómo limpio esto? no pues tengo que fijarme eso es chichi de perrito no te lo puedo de creer ¿y aquí qué hay? esto está totalmente innecesario yo creo que mejor será tirar esto ¿esto qué es el baño? uy pues el baño está bastante bien ¿eh? no le hace falta tanta cosa y esto la habitación me encanta ese espejo ¿y esto? vale el armario estos hambreros no me gustan esa foto de caballos tampoco pues no creo que sea tan difícil es que todos son los muebles nuevos por eso me gusta de esos muebles de cocina son los nuevos me encanta mira voy a tener que eliminar esto esto y esto porque no me gustan para nada vamos a ver si vamos a cambiar el color de las paredes que yo creo que sí sería lo propio cambiar esto pero porque ay que es se me olvida que es una misión esquinero magna de piel del sillón ok no te creo yo ya quería decorarlo a mi gusto no sé si blanco o gris claro yo creo que gris claro ¿no? y esto en clarito más que nada porque el tanejito va a dejar sus pelitos a ver esto aquí me deja aquí ya está lo pegado que puede ir bueno a ver la encimera uy me encanta no te puedo creer ay ya no me encanta como está así así la voy a dejar y esto aquí ¿qué me falta? la plantita ¿y qué cambia? ¿blanco? la voy a dejar marrón ah que esta es una planta amigo la hoja cambia no la voy a dejar blanca 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 porque creo que está bogeado y ahí no no me deja voy a acomodar esto así y esto de este lado y esto de este lado ¿qué le pasa a mi cachorro bonito? y mi cachorro aquí estás ven ven conmigo vente vámonos para abajo ¿te parece? es que está hermoso no no te puedo creer que no te abandonó que vida has tenido mi amor quédate aquí conmigo que de hecho voy a tener que andar cuidando sus chichis ¿verdad? sí yo creo que sí voy a cerrar esto para que no se me vaya a salir no te creo y aquí ¿qué tengo que hacer? nada aquí nada si ya decía yo que aquí no faltaba tanta cosa nada y aquí no bueno pues ya cabe toda la parte de abajo mi amor vente vámonos vámonos vente nos toca estar arriba lo siento yo sé que te acabo de bajar pero es que no me fijé antes lo lamento es que es una cosa tan preciosa ven te vas a quedar aquí en lo que mami limpia vale vale aquí acá vale uy qué bonita porque no puedo limpiar listo qué bonita está esta terraza por aquí hay algo sucio que no ahí está que no me dejaba limpiar las telarañas esto no sé por qué y esto ah es basura basura y por aquí tenía una bolsa si ay no 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 yo voy a querer adoptar a todos no te puedo creer y cuando me vaya a casar o sea me va a acompañar a todos los encargos o no es que yo no sé yo no sé y esto qué es los conejos son animales muy animados se necesita mucho espacio para divertirse ok la mejor opción para ellos es estar en libertad pero en ocasiones estarán más seguros en un corral cerrado sobre todo cuando tenemos otros animales o escaleras sin asegurar en casas me gusta mucho este no sé si le puedo poner un seguro vamos a ponerle este a ver puerta corredera claro claro pero creo que va a quedar en marro ay no pues sí no en blanco en blanco en blanco totalmente totalmente en blanco a ver la voy a poner ahí listo qué me falta esquinero no me pone algo para asegurar la no me pone nada para asegurar la venta la la escalera no te creo que no se le vaya a caer el conejo por el amor y ya no puedo cambiar mi decisión no puede ser ay pero es que ve que casita más bonita el tejado en fresno no hay fresno aquí está ándale uy no pero me gusta más en olmo se ve mejor color no en blanco así y este va a ir en en verde ay no te creo ay es que mira qué bonito va a quedar todo esto le vamos a dar le vamos a dar a jesper la mejor casa del mundo ve nada más qué cosita tan preciosa pero bueno yo lo voy a ir dejando por aquí espero que les haya gustado mucho este videito si fue así denle like y suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo y pues nada los quiero mucho bye adiós y y y y y y y